Hola que tranza carnales, yo soy su homie el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio hoy fuera del estudio de Lay's Top Esta semana he estado llena de trabajo y aunque hay un montón de pares en fila para hacerles contenido Estamos tratando de elegir mejor nuestras batallas Hace 8 días te presentamos una propuesta nueva desde Suiza y solo un día después el regreso a México de New Balance Y llegamos al viernes con un sabor retro totalmente basquetbolero Porque si, nos siguen gustando los retros y nos siguen gustando las siluetas de basquetbol Para terminar la semana decidimos ponerle nuestros ojos encima al último lanzamiento de Asics Justo un año después del 30 aniversario del Gel Light 3 Y tuvimos que volver a checar una de nuestras tiendas favoritas justo en el corazón de Coyoacán 30-30 Aunque la silueta fue estrenada en 1991 y diseñada un año antes en 1990 No ha pasado ni un solo año sin que este par esté tanto en la cabeza de coleccionistas, sneakerheads y casuales La magia del Gel Light 3 radica en que este par es para muchos la puerta de entrada al mundo de los runners Tiene esa gran combinación de un upper llamativo, suficientes collabs para que te vuelvas loco Tratando de encontrar una que no te guste y tecnología, comodidad y gel en las suelas Aunque Asics celebró su aniversario número 30 el año pasado con el regreso de sus versiones más clásicas La marca no ha dejado volando a toda una nueva generación que se volvió a enamorar por completo de esta silueta Y siguen sacando versiones que a nuestro parecer tienen todo el potencial para volverse clásicos En especial cuando están al alcance del mercado mexicano Es por eso que hoy traemos el último colorway del Gel Light 3 El Sunrise Red disponible de manera exclusiva acá en Coyoacán en 30-30 Pero antes de pasear estos tonos súper vibrantes Tenemos que hablar un poco detrás de la historia de este par Shigeyuki Mitsui es el diseñador detrás de esta silueta Siguiendo la filosofía de los creadores y diseñadores japoneses El Gel Light 3 es una combinación entre forma y función Un equilibrio total entre comunidad y looks ¿Ves? Mitsui comenzó a trabajar para Asics en 1984 Y fue parte del equipo original del desarrollo de la tecnología del Gel Un tipo de polímeros inertes que forman un silicón Colocado tanto en la parte media del talón y justo en la bola del pie Que ayuda a la pisada para tener una mejor transición entre cada paso Para el look final del Gel Light 3 La inspiración llegó de otro modelo clásico de la marca El Gel LD Racer Modelo que ya contaba con la lengua bifurcada Un look que el Gel Light 3 llevó a una altura completamente diferente Este es solo uno de tres colorways que recién acaban de salir en Europa y en Asia La historia de cómo nació la marca y cómo ha sido su desarrollo en el mundo de los sneakers Ya tenemos contado en un montón de ocasiones Asics tiene en su vitrina un montón de clásicos Unos más queridos por atletas y runners Y otros que son considerados prácticamente grails por la comunidad de sneakerheads Lo extraño es que a pesar de tener un montón de colaboraciones importantes e historia Quizá toda la saga del Gel Light no te sea tan familiar Sin embargo con las nuevas tendencias y gracias al Instagram Donde puedes ver cómo del otro lado del mundo rockean estas siluetas absolutamente todos los días La curiosidad de algunos consumidores mexicanos empieza a despertarse Si ves a dónde estamos llevando este pedo Cuando te das cuenta de que los tenis de básquetbol no son absolutamente para todos O empiezas a dar el siguiente paso en este juego de mesa que es coleccionar tenis Vas a encontrar que no solamente Asics sino que muchas marcas de runners tienen posibilidades infinitas Y eso te da la posibilidad de que poco a poco encuentres tu propio estilo Visualmente estos pares son muy diferentes a lo que ya estás acostumbrado a ver en el mercado del básquetbol Y su estética obviamente te obliga a combinarlos con otro tipo de outfits Al estar todos correteando la misma chuleta Estamos dejando en el camino un montón de cosas que realmente valen la pena Y muy probablemente te parezca un poco insistente de nuestra parte Pero si alguno de nuestros nuevos seguidores o alguno de los OGs que nos siguen desde hace 4 años Se llega a enganchar con este tipo de sabor Nosotros creemos que ya hemos hecho parte de lo que nos toca en este juego Y que en la Ciudad de México empecemos a encontrar spots que se especializan específicamente En ese tipo de marcas y siluetas Nos parece un muy gran avance en esta escena Cuando el diseño es atemporal es como si la silueta estuviera congelada en el tiempo Las generaciones anteriores lo siguen guardando en el corazón Y celebran cada vez que uno de los colores OG regresa al mercado Cada que una marca grande busca ponerle su propio estilo a esta silueta Ya sea con pata, Ronnie, A Few, Mita, Witherspoon o Soul Box Es solo una reafirmación de su huella en el tiempo Y de la misma forma la versatilidad que tiene para volver a ser reinterpretado Solo imagínalo así El Gel Light 3 es una historia que ya te he contado antes Pero tiene tantas maneras de contarse que siempre sonríes al final Y es por eso que hoy tenemos el Sunrise Red Gel Light 3 Cuando los pares vienen con herencia, la caja tiene que estar alineada en ese mismo sentido El regalo de los 30 años del Gel Light 3 sigue siendo este diseño de cajas El pequeño nudo formado por el 30 El gran listón que envuelve tu regalo Y el mismo diseño abstracto de Lynx de 30 años Y adentro de la caja, el resto de la historia Una dedicatoria del diseñador original de este par El papel protector es el mismo que encontramos en otras ediciones de esta celebración Y debajo de ese papel, el amanecer Ves esa tendencia de pares casi monocromáticos Que con solo dos o tres colores crean toda una dimensión Ese es el caso de este Sunrise Red Pero antes de llegar a todo este color, tenemos que empezar desde la base Se trata de una suela semi-transparente en negro Donde se puede colar un poco del tono del upper Y encontramos el branding de ASICS justo en la parte media Y desde aquí es donde empieza este rollo medio poético Donde a través de la neblina de la mañana Puedes empezar a ver un poco de los rayos del sol Viene con distintos patrones de tracción Y el logo de ASICS exactamente a la mitad Parte de toda esta neblina llega hasta la puntera Forma parte tanto de la media suela como del upper Toda la media suela está hecha en un tono de durazno Más claro que el siguiente tono del upper Y sirve como un descanso entre la neblina y el sol Interrumpido solamente por el pequeño branding de ASICS Y dos acentos negros que suben por la media suela Y encontramos en pequeñas ventanas debajo de la piel Aparte del soporte de gel que vas a encontrar en la media suela Viene un soporte extra para el arco de los pies Recuerda que el diseño es japonés Estos carnales pensaron en absolutamente todo Para que lo puedas caminar todos los días Y en comentario personal el Gel Light 3 Es una de esas siluetas que puedes rockear con todo Subiendo al upper lo primero que vamos a encontrar Es toda esta piel del color Sunrise Y nos encanta la manera en que todo este color refleja la luz Haciéndolos prácticamente un par de esos que brillan en neón todo el día Seis piezas de piel en color Sunrise le dan toda la forma a este upper La primera que rodea toda la parte delantera del toe box La segunda y la tercera para la base de los laterales La cuarta es esta base de los silets Y el resto es la última L que forma los silets Y el cinturón que va hacia la parte posterior Para el talón vamos a encontrar dos piezas de piel extra Pero en color negro Que hace un break super chingón contra todo este Sunrise de la parte frontal El segundo material que predomina en la construcción de este pack Es el tricot Que proviene de la palabra francesa tricot Que en realidad significa tejido Material utilizado en todo tipo de ropa para hacer deportes Cuya principal característica es la forma en que está tejida Lo que le da este patrón entrelazado Super suave al tacto pero muy resistente para la actividad diaria Si pones atención al material Puedes ver como este tejido está formado con pequeñas cadenas Que dejan pasar suficiente aire para que esté bien ventilado tu par de tenis Y aparte ahorran un montón de peso para el resultado final Este mismo material lo vamos a encontrar en los paneles laterales Con una versión del branding de las rayas del tigre en plástico Justo por encima de ellos Unidos al material con puntadas azules Y un par de líneas de contraste que van del Sunrise hasta el verde neón Misma combinación de tonos que vamos a encontrar en el nombre del par Gel Light 3 en el lateral posterior Y Asics en el parche del talón Contrario al nombre de la tecnología Que solamente encontramos de manera impresa en el talón Esta versión de las franjas del tigre nos gustaron un montón Haciendo referencia a todo este camino entre la oscuridad y la luz Le dan una onda como una carretera y las luces de neón La construcción se complementa con todo este canvas para la parte interior Mismo tratamiento que vamos a encontrar para la lengüeta bifurcada Y para la parte superior del talón Al tratarse de un runner obviamente esperas comodidad Por lo que todo el interior está forrado con neopreno Mismo tono que encontramos en las plantillas que vienen con el par Con el mismo acento de Sunrise de la marca Y un modelado 3D para hacerlas muchísimo más cómodas Y brindarte mucho más soporte en el arco y en el talón Los eyelets vienen sin ningún tipo de remache A excepción de los dos centrales en el medio lateral Para las dos franjas de tigre que cruzan hacia la parte de arriba El último toque de color de este par lo vamos a encontrar en las laces Que hacen juego con el resto del tono del upper En este caso son las que encontramos en cualquier otro par de Asics Planas y con lace tips plásticos Ya te habíamos dicho esto de muchas otras siluetas Los clásicos pueden ser reinterpretados de muchas maneras Cambiándole un poco el color cambias prácticamente toda la historia El buen diseño te permite mantener vigente una silueta Con solo modificar algunos elementos Pueden ser los tonos pero también los materiales Y lo más chingón es que este Sunrise Red no llegó solo También vas a poder encontrar un cambio significativo en estas versiones para chicas Tonos contrastantes en un upper hecho completamente de pana Y un pequeño acento de pelo de pony para la parte del talón Supongamos que tú eres más de colores encendidos Y tu chica apenas está entrando en este mundo de los runners ¿Ves lo que te decimos? Asics es la puerta de entrada a esta pista Ambos colorways cuentan exactamente con eso 30 años de historia bajo la suela Con un twist super moderno hecho por completo en pana Todo del mismo tono siguiendo la tendencia de los últimos colores Lo cual los vuelve muy fáciles de combinar Y un interior completamente acolchado Como para volverlos los beaters de todos los días Y si a ti te gustó este colorway Y te gustaría algo igual con ese look para las pistas Esta versión del Geli 30 acompaña este drop Y claro, ya sabemos Es un par completamente técnico Topa toda la tracción que encuentras en la parte de la suela Y ni hablar de todo el soporte del flight foam para la media suela Y el enorme spoiler para la parte del talón Además del cambio de piel por plástico para la parte del upper Todo esto con el fin de hacerlos ultra resistentes Para cualquier tipo de actividad física Pero también ultra ligeros para que puedas correrlos todos los días Y con una modificación super chida de la lengua bifurcada del Geli 3 Constantemente nos pregunta la gente Dónde pueden conseguir este tipo de pares Y además de la opción obvia Que son las tiendas específicas de Asics 3030 en el corazón de Coyoacán Es una de esas tiendas Donde llegan todo este tipo de sabores Así que si andas por este lado de la ciudad No dudes ni tantito en darte un rol por las instalaciones Uno nunca sabe realmente que colorway puedes encontrar Y si no eres de la Ciudad de México También tienen envíos para absolutamente todo el país ¿Cómo te quedan estos pares completamente a la talla? Desde el de Lifestyle que es el Geli 3 Hasta estas versiones para chicas Todos están esperando a que les pongas los pies adentro Para sacarlos a pasear Este Sunrise Red forma parte de un pack Que es conformado por otros dos colores Uno en coral y uno en verde neón Así que si lo tuyo es algo super vibrante en los pies Además de este par Mantente al pendiente de las redes de 3030 Porque tal vez en una de esas llegan los otros dos colorways Muy próximamente El precio de Retail del Geli 30 Al ser un par técnico Es de 3,199 pesos Pero ten por seguro que en la pista Va a ser absolutamente todo lo que esperas de él El precio de cada una de estas versiones para chicas Es de 2,299 pesos Y el precio de esta joya del amanecer 2,699 pesos Que la neta es un look muy chingón Y si tú tienes otro par de Geli 3 en tu colección Ya sabes de lo que estamos hablando Carnales ya se dieron cuenta De que ya casi acaban dos meses de este año Hagan la lista de los lanzamientos Que hemos tenido desde el primero de enero Y ya pueden hacerse más o menos una idea De lo que nos espera para el resto de los meses Lo que estamos tratando de hacer Es presentarte un montón de posibilidades Para que disfrutes muchísimo más De este pedo de los sneakers Queremos agradecer de manera muy especial A la banda de 3030 Por dejarnos grabar completamente a puerta cerrada Y manténganse al pendiente De todas las redes sociales de la tienda Porque van a tener muy buenos lanzamientos Dentro de los próximos meses Y un shoutout a la banda de Volcom Por todo el amor que nos han mandado Esténse al pendiente Para más contenido en el podcast Nuevos lanzamientos de otras marcas Y en general Más pinche fuego Recuerden seguirnos en absolutamente Todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube Y en cuanto nos sea posible Les vamos a anunciar un par de sorpresas más Carnales Esto es Lay's Top Recuerden que pisados se ven más chidos Así que sácalos a pasear Yo soy su homie el Foxy Nos vemos muy pronto Con más pinche fuego Peace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!